Primera pregunta, la fórmula, Madeleine García, por Telesur. Hola, ¿cómo está, presidente? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, hoy que Venezuela reconoce a los pueblos y movimientos afrodescendientes, cuando estuvimos en una oportunidad en Haití, las huellas del maestro Abreu llegaron hasta ese país. Muy lejos, en un pueblito de Haití, muchos niños estudiaron, tuvieron en sus manos cuatro violines, tambores, y se presentaron en un escenario en la capital, muy emotivo además, porque en un mes lograron aprender. Hoy falleció el maestro Abreu. ¿Qué nos dice? Bueno, en primer lugar, nos conmueve profundamente la partida física, el cambio de paisaje del maestro Abreu, con el cual cultivamos una bonita relación de amistad, de trabajo, de cooperación. Mucha admiración. Tuvo el comandante Hugo Chávez por el maestro Abreu. Mucha admiración tuve y tengo por el maestro Abreu. Estaba pendiente, Silvia, una visita a su casa, allá en Bello Monte. Y nos sorprende su partida, luego de batallar, y batallar toda su vida. Nos duele. ¿Sí? Tenemos que decir. Porque un hombre como el maestro Abreu, ha dejado una huella tan profunda en el país, en la historia. El maestro Abreu hizo historia de la bonita, de la grande, transmitiendo valores, construyendo una gran obra. En la juventud, en los niños, en las niñas, en la familia venezolana. Estábamos coordinando una conversación, porque en las próximas semanas vamos a llegar al joven, al niño un millón, en la Orquesta Sinfónica Infantil Simón Bolívar. Y él estaba muy motivado por eso. Todo lo que hagamos de aquí en adelante tiene que ser para fortalecer su legado. El maestro Abreu deja un gran legado moral, ético, cultural, expresado en el sistema de orquesta. Al sistema de orquesta, Simón Bolívar, le traslado mis sentimientos de condolencia. A la familia del maestro Abreu, mi acompañamiento, mi abrazo, el abrazo de Silvia, de nuestra familia, junto a nuestra familia, abrazamos a la familia del maestro Abreu. Efectivamente, un gran hombre, sin lugar a dudas, de Venezuela y del mundo. Su obra está ahí. Como dices tú, Madelén, su obra está en los barrios de Haití. Su obra está en los barrios de Venezuela. Trascendió el maestro Abreu. Que Dios te tenga en su gloria, maestro Abreu, por siempre. Gracias por todo lo que nos diste. Gracias.